Hay en el espíritu humano una tendencia a la servidumbre. A decir, bueno, déjame ser esclavo con tal de que me satisfacas todas mis necesidades y me asegures una vida relativamente placentera. Eso es un hecho. Pero el segundo punto que tú haces es más importante. Es la cultura, es la mentalidad. Porque esto en Estados Unidos es diferente. En Inglaterra también, lo fue por mucho tiempo. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de Estados Unidos. En su discurso inaugural, su segundo discurso inaugural, dice se jacta de lo buen presidente que ha sido porque no pasa ningún recolector de impuestos a cobrarle impuestos a la gente en Estados Unidos. Y que el gobierno no se hace cargo de la gente, etc. La mentalidad es otra. Los gringos no creen en la igualdad, por ejemplo. Las encuestas a los políticos en Estados Unidos les dan que explotar el tema de la igualdad no es políticamente rentable. Porque tienen otra mentalidad, tienen otra cultura. Y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar, es difícil, es de largo plazo, pero hay que hacerlo, si no, no sé, sobre la mentalidad de la cultura, la dignidad de pararse sobre los propios pies. Los gringos lo llaman self-reliance. Confiar en sí mismo. Pararte sobre tus propios pies. Cuando Margaret Thatcher salió elegida en Inglaterra como primera ministra después de que el país ya estaba bastante arruinado por el socialismo, y lo saca adelante, ¿cuál fue su lema de campaña? O uno de sus lemas. Stand on your own feet. Párate sobre tus propios pies. Imagínense eso. Tenemos que tratar de que algo de ese espíritu, no es cierto, sea más popular en nuestro país. Si no, estamos fritos. Vamos a terminar con el típico populismo asistencialista, mediocre, rasca, latinoamericano, que ha fracasado una y otra vez. Una y otra vez. Entonces, el coraje de ser libre, un poco eso es lo que va la pregunta. Sí, ser libre requiere coraje. Es mucho más fácil decir que alguien me cuide, no es cierto, y me dé y me asista permanentemente. Como el niño que se queda, no sé, hasta los 40 años en la casa, tiene todas las capacidades de vivir por haber, pero el papá lo sigue manteniendo. Parece que alguien tiene un caso así, se está riendo. O todos tenemos algún pariente por ahí, más o menos así. Pero esos incentivos son perversos, ¿te fijas? También, creo yo sí que hay algo de dignidad a la cual se puede apelar en la gente. El sentido de decirle, oye, ¿sabes qué? Tú podértela sacar adelante a tu familia, salir tú por tus propios medios. Hay mucha gente, yo diría, más de la que uno cree que le hace más sentido eso que que le estén regalando las cosas todo el rato. Por un tema de dignidad personal. De yo me la puedo. Y yo creo que eso es algo a lo cual tenemos que apelar un poco más. Si bien es cierto nuestra tradición, y es verdad, es estatista, es paternalista, es más bien no muy apasionada por el trabajo, por decirlo en términos muy diplomáticos, y lamentablemente nuestra iglesia ha jugado un rol en eso, que ha tenido como toda esta retórica un poco paternalista, de que la gente tiene que ser asistida, que no es capaz de salir adelante por sus propios medios, etcétera, etcétera. La iglesia latinoamericana en eso ha sido muy diferente de la norteamericana, y me refiero a la católica, en Estados Unidos no a otra. Y bueno, tenemos que tratar de trabajar sobre esa dimensión para cambiar la mentalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!